Ahí está, ya empiecen a grabar. Ahí va chicos, vienen. Hoy estamos con los chavos de la banda. Rancho Viejo, la bandolona, L.A.C. Oye, que tuve la oportunidad de entrevistarlos hace más o menos, bueno, menos del año para mi canal. Y bueno, chavos, muchísimas gracias por regalarme esos 3, 4 minutos. Lo nuevo que están promocionando, platíquenos lo más nuevo que están, qué canción, qué CD. Aquí, bueno, aquí en Estados Unidos estamos promocionando privilegio. Es el último tema que se prendió de la discografía que se titula Siempre Firme. Ya es el cuarto sencillo, esperemos que la gente lo siga apoyando. Ya estamos preparando detalles para lanzar el próximo sencillo, así que estén pendientes en todas nuestras redes sociales. Chavos, muchísimas gracias por regalarme esos minutos. Algo más que quieran platicarle a la gente. Son cápsulas rapiditas que las promocionamos en el canal. Y de repente yo las estoy mandando a diferentes medios de comunicación. Te comunicas, sí. Gracias. Gracias. Claro, que siguen apoyando la música de la banda Rancho Viejo, que siguen escuchando los mandos de vecinos que se titula Privilegio. Ya viene otro nuevo sencillo que se titula Me Vale Perderte, ya lo van a tener aquí en Estados Unidos. Y hasta el video, así que estén pendientes en todas nuestras redes sociales. Oye, chavos, muchísimas gracias. La verdad que me da mucho gusto cuando la banda Rancho Viejo está, porque la verdad se portan muy a todo dar. Nos dan el tiempo necesario a todos los medios de comunicación. Y son bien humildes y bien buena onda. Y no lo digo por barbear, porque saben que cuando no me dan entrevistas... También. Sí, queridos. Saben que cuando no me dan entrevistas les va como en feria en la radio. Amigos, bueno, pues ellos son los chavos de la banda. ¡Rancho Viejo, la banda de la unora! ¡Qué le haces! ¡Chau! Chau, nada más me graban un...